¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo van a ir componiendo, 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 que vaya derechito, aquí lo voltean, que vaya bien derechito, ahí tengo una cosita en mi uño y se me pega, así, que vaya derechito, derechito, ¿sí? Y no importa, si está torcidito, lo volteamos, el chiste es que nos quede bien nuestro tejido y no lo desbaraten, por favor, entonces aquí unimos con un punto deslizado y vamos a tejer nuevamente otra vuelta, fíjense, 3 cadenitas y macizo sobre macizo, pero ahora, en lugar de tejer 2 cadenas, vamos a tejer 3 y nuevamente, arriba del macizo, tejemos 1 y tejemos 2 y así nos vamos a ir toda la vuelta, lo único que va a cambiar es que van a ser 3 cadenitas, 1, 2, 3 y aquí 2 Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y volvemos a repetir lo mismo, entonces, miren, amigas, vamos a tejer 1 vuelta con 2, 2 vueltas con 3 y 2 vueltas con 4, ¿sí? Entonces, 1 vuelta con 2 cadenitas, 2 vueltas con 3 y 2 vueltas con 4, ¿sí? Nos van a quedar en total 5 vueltas y siempre volvemos a empezar igual, macizo sobre macizo, lo único que va a cambiar son el número de cadenitas que nos separa, ¿sí? Aquí volvemos a repetir de 3 Y ya vamos a tener nuestras 2 vueltas de 3 y luego 2 de 4 Miren, la vi muy corta y la aumenté una vuelta más, entonces puse 1 con 2 cadenitas, 2 con 3, 2 con 4 y 1 con 5 En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a tejer la puntada de nuestra capita Nos vamos a deslizar hasta acá Miren, vamos a tejer aquí en las cadenas 5 medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5 Y ahora 15 cadenitas 2, 3, 4, 5, 15 cadenitas Dejamos este espacio y otra vez acá 5 medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5 Y nuevamente 15 cadenas y hasta acá los 5 medios puntos Y así nos vamos a ir toda la vuelta Miren, al terminar la vuelta Unen con un punto deslizado Y ahora la siguiente vuelta es 3 medios puntos van a dejar sin tejer Uno de este lado y uno de este Entonces, este no lo tejemos, acá empezamos 1 2 Y 3 No, se me hace que empecé antes Me deslizo y acá 1 2 Y 3 Ahora sí Ahora 7 cadenas 1, 2, 3, 4 5, 6 y 7 cadenitas Y un medio punto arriba Es el centro Nuevamente 7, 2, 3, 4 5, 6, 7 Y 3 medios puntos Dejamos sin tejer el primero y el último A ver, aquí tenemos que ver cuál es el primero Este sería el primero Entonces tejemos aquí 1 2 Y 3 Y nuevamente nuestras 7 cadenitas Y medio punto Así toda la vuelta Al terminar la vuelta Unen con un punto deslizado Y ahora en lugar de 3 medios puntos Vamos a tejer 1 1 7 cadenitas 2, 3, 4 Y Ya se me desbarataron Ahí van 2 Ay no Así van 2 3, 4 5, 6 y 7 Y en lugar de 1 medio punto Vamos a tejer Y en lugar de 1 medio punto vamos a tejer 3 Uno de este lado Uno arriba del que tenemos tejido Y uno del lado final Así nos va a quedar Ahora 7 cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y un medio punto Y así nos vamos a seguir toda la vuelta Otra vez 7 cadenas 3 macizos 7 cadenas 1 macizo 1 medio punto Perdón 1 macizo Es medio punto Punto bajo Al terminar la tercera vuelta Unimos con un punto deslizado Y ahí ya terminamos nuestra primer serie Ay no se deja esta Miren Van a ser series de 3 vueltas Ya llevamos 1, 2, 3 Ahora para empezar la que sigue Vamos a deslizarnos hasta acá arriba Entonces Por toda la cadenita Nos vamos a deslizar De esta forma Cuando ya estemos arriba Vamos a iniciar lo mismo que hicimos acá Se acuerdan que eran 5 medios puntos 15 cadenas 5 medios puntos 15 cadenas Entonces ahora los 5 medios puntos Los vamos a hacer acá Los vamos a hacer acá 1 y luego 1 arriba de cada uno de estos 2 3 4 Y el de la orillita 5 5 15 cadenas Y nuevamente Y nuevamente nuestros 5 medios puntos Y así nos vamos a seguir toda la vuelta Al terminar esta vuelta Vamos a tejer la vuelta 2 Y luego la 3 Y luego la 3 Acuérdense Es de 3 vueltas cada serie Y se vuelve a repetir Lo único que tienen que hacer Es deslizarse Como nos deslizamos aquí Y volver a empezar Y miren ahí nos va quedando Ya vieron Entonces ahorita en la otra vuelta Vamos a hacer esta Que son 3 medios puntos 7 cadenas Y luego esta Que es un medio punto 7 cadenas Nos deslizamos Y volvemos a empezar Y así nos vamos a ir Hasta tener el largo Que nosotros necesitemos Al terminar el larguito Que ustedes deseen Cortan su hilo Y rematan Si Yo miren Tejí A partir de que termine La parte de arriba Tejí una Vamos a abrirla mejor Para que vean Bien como las cuento Ay perdón Ahí está Ahorita te vean Le falta su planchada Vapore amiguitas Miren Es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 De tejí 10 series Si ustedes la quieren Más larga Si les alcanza Para darle una vuelta más Si Ahora ya que rematen Su hilo Que lo entremetan Entre todo su tejido Vamos a hacer El terminado De la parte de arriba De nuestro cuello Entonces buscamos En que parte Empezamos Buscamos nuestra hebrita Donde empezamos Y aquí amarramos Nuestro hilo Para hacer El terminado Del cuello Ya que tenemos Nuestro hilo Amarrado Entonces vamos a tejer Medios puntos Vamos a ir Pisando Nuestras hebritas Para rematarlas Sacamos nuestro punto Así Y empezamos Y empezamos A tejer Tejemos Dos macizos En cada espacio Ustedes van a ver Si quieren reducir Un poquito Van a reducir Si no Van a tejer Así Yo voy a tejer Flojito Dos En la casita Y uno Arriba De los macizos Y otra vez Dos y uno Así toda la vuelta Al terminar su vuelta Unen con un punto Deslizado Tejemos Una cadenita Para iniciar Nuestra siguiente vuelta Y nos vamos A ir tejiendo Hacia acá Hacia atrás No hacia allá Por eso se llama Medio punto De cangrejo Vamos a ir Hacia atrás Metemos Sacamos Cargamos Y sacamos Los dos Y tejemos Todo alrededor Nuestra orillita De cangrejo De medio punto De cangrejo Y van quedando Así nuditos Va quedando Muy bonito Para decorar Su capa Vamos a tejer Una flor Vamos a tejer Cinco cadenas Y la cerramos En círculo Una Dos Tres Cuatro Cinco Cerramos No quiere No quiere Ahí está Tejemos Dos cadenas Y luego Aquí adentro De nuestro Ollito Vamos a tejer Tres macizos De tres Sacadas Lazada Metemos Sacamos Sacamos Uno Luego dos Y luego dos Y otro macizo Tienen que ser Tres Una cadenita Y tres macizos Luego dos cadenas Y un medio punto Esto va a ser Un pétalo De estos Tejarme Cinco En el mismo Ollito Dos cadenitas Ya tejemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos cadenitas Y medio punto Terminamos Bien el pétalo Si Ya que tenemos Nuestros cinco Pétalos Vamos a tejer Cuatro cadenas Dos Tres Cuatro Cadenitas Y prendemos Atrás Miren Fíjense Donde voy a meter A donde termina El pétalo Para que nos quede Una ondita Atrás Del pétalo Nos tiene que quedar Una ondita Atrás Así lo mismo Hacemos En todos los pétalos Dos Tres Cuatro Cadenitas Y prendemos Tiene que ser Mero aquí Donde esté El medio punto Ya vieron Lo meten Por el hoyito Y medio punto Así en todos Los pétalos Tienen que quedar Cinco onditas Porque son Cinco pétalos Ya que terminamos Nuestras cinco onditas Vamos a repetir Lo mismo De los pétalos Pero los vamos A ir tejiendo En estas onditas Entonces vamos A tejer Dos cadenas Y adentro De la ondita En lugar de Tres macizos Vamos a tejer Cuatro Ay Dios mío Uno Dos Tres Y cuatro Dos cadenas Y prendemos Medio punto En donde esté El medio punto De la ondita Este es un pétalo Así como estos Vamos a tejer Los cinco Es igual a este Pero en lugar De tres macizos Lleva cuatro Al terminar Sus cinco pétalos Vamos a tejer Nuevamente Las cuatro Cadenitas Para tejer La ondita Tres Cuatro Y atrás Y atrás Del pétalo Y al terminar Tejemos otra vez Pétalos Aquí ya le estamos Poniendo Miren Uno Dos Y vamos a poner Tres niveles A nuestra flor Ustedes Si la quieren Así de dos Puede ser de dos O puede ser de tres Si Nada más que el otro Pétalo En lugar de Hacer cuatro Macizos Vamos a hacer cinco Ya terminé Mis cinco Onditas Ahora voy a tejer Mis otros Pétalos Ahora dos Cadenitas Y en la siguiente Ondita Vamos a tejer Cinco Macizos Uno Dos Tres Ay Dios mío Que estoy dejando Un hilito Cuatro Y cinco Dos cadenas Y prende Y así nos vamos a ir Hasta tener Nuestros cinco Pétalos De cinco Macizos Y ya con eso Terminamos nuestra flor Y la pegamos En La bata De nuestra Capita Pues que tal Nos quedó la flor Ven que quedó Muy bonita Si Ahorita que planchen Su capita Si quieren Le pueden dar Una planchadita Vapor Lo único Que tienen que hacer Es acomodarle Bien todos Sus pétalos Y ya luego con otra Y ya luego con otra Pito húmedo La plancha Pues que tal Que les pareció La clase Verdad que estuvo Increíble Bien rápido Bien bonita Me encantó Es una prenda En el Walter De la versión De la versión de prendas Que les llevo Acuérdense Llevo a la venta De mis revistas Y de los estambres Y mis reinas Vamos a estar Entonces ahí Del 12 Al 15 De octubre En el Parque Naucali Estado de México Luego vamos a estar En Querétaro Del 20 Al 22 En el Hotel Real de Minas Tradicional Por favor Amiguitas Todas las de Querétaro Acuérdense Que nos habían cancelado La fecha anterior Pero ahora Si voy a estar Ahí bien puntual Para atenderlas A todas mis reinas Si Del 20 Al 22 De octubre En Querétaro Y luego Que creen Que voy a estar En Monterrey Con todas mis Amiguitas Regias Vamos a estar Del 27 Al 29 De octubre En Cintermex Váyanse Todas mis amigas De Estados Unidos La última vez Que fui Me impresionó Tanta gente Que llegó De Estados Unidos Este A verme Y a comprar Los estables Y las revistas Váyanse Todas Todas las que Vienen ahí Cerca a la frontera Llévense A todas sus amigas A sus grupos De tejedoras Organícenlas Y van a ver Que nos vamos a pasar Un muy bonito día Si hermosas Un lindo día Me encantaría Abrazarlas Y saludarlas Ya saben Que yo soy muy Apapachola Me las abrazo Mis reinas Y luego vamos a estar En Expo Reforma Acuérdense que habíamos cancelado La Expo Reforma Pero nuevamente Se va a hacer Estoy impactada Ya se fijó la fecha Va a ser del 2 Al 5 De noviembre Ahí mismo En el mismo lugar Que es Reforma Y Morelos Muy cerquita Al Monumento a Colón Acuérdense de Colón Que nos está diciendo Para dónde Ahí vamos a estar Hermosa Entonces no se la pierdan Vamos a llevar Muchísimo material Para que nadie Se quede sin su material Va a ser del 2 Al 5 De noviembre Expo Reforma Acuérdense que estamos En 2017 17 hermosas Y luego vamos a estar En Aguascalientes Del 10 al 12 Vamos a estar ahí En el Salón Locomotor As Tres Centurias No se les olvide Todas mis amiguitas De Aguascalientes Este Que vayan a tejer Conmigo Voy a llevar Toda la venta De los estambres Vamos a llevar Mucho, mucho material Para que no le falte A nadie En si mis reinas Allá las espero Y a mis amiguitas De Mérida Les quiero pedir Una disculpa De veras De veras De corazón hermoso Se me hizo imposible ir Pero miren Sin falta Yo si voy a estar Para la otra Estén pendientes Porque a lo mejor Ponemos otra fecha Para ir Pero de veras Que fue imposible Miren Con todo Yo dicen Les digo que no hay excusa Con esto del terremoto Pero se los juro Que la persona Que trabajaba Y nos llevaba hasta allá Ya no trabaja Este Se nos complicó Un poquito Mis reinas Si Pero yo las quiero Muchísimo A mis amigas de Mérida Hagan sus pedidos A la tienda Hagan su pedido A www.lauracepeda.m.es Si hermosas Ahí las espero Las vamos a atender Muy bien Pues ya saben Que las quiero Muchísimo Y si les gustó Este video Denle like Suscríbanse Compartan Y no se les olvide Mandar todos Sus comentarios Adiós hermosas Las quiero muchísimo Nos vemos En la próxima Bye Bye Chau 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 Chau